¿Cómo interactúan con las masas en el recíproco? ¿Cómo interactúan con las minas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, plaza César. 6 pelotas. Una de las diferencias entre las pelotas de squash y las pelotas de ping pong es que la pelota de squash su masa es mayor. ¿Cuando yo debo gravitar la pelota de squash, cómo es la fuerza respecto a la pelota de ping pong? ¿En cuál hay mayor fuerza cuando gravitan? ¿En la pelota de ping pong o en la pelota de squash? Esto me parece que lo que confundía a Aristóteles. Galileo describió a más gravitan igual, sin importar la masa diferente. Pero, Newton que encontró esto, como gravitan y la velocidad va cambiando, gravitan con aceleración, gravitan aceleradas. El nervo, entonces, por lo tanto es un pleonasmo, un pleonasmo repetitivo. Por lo tanto, cuando ambas pelotas están cayendo, aunque caen juntas, yo deduzco de la segunda ley de Newton que la fuerza no es igual. ¿Listo? Aquí dos voluntarios. Un voluntario, un solo voluntario, con dos manos. Gente, ya era voluntario con dos manos. Si era un voluntario con tres manos, iba a soltar una mano. Y sería un estateresa, tal vez, a ver, sí, date ahí, sentadito. ¿Cómo es? ¿Sienta aquí? ¿Sienta aquí? ¿Sienta allá? Pon las manos, con las palmas hacia arriba. Más abajo. Como por aquí, así. Como si puedas estar en una posición sentada. Bien. Vamos a hacer un pequeño experimento. Y tú me vas a decir, espero alquinarle a las manos, no a otra parte. Si tu percepción es igual en ambas pelotas. Más bien, con ambas pelotas. En ambas manos, con ambas manos. Puede ser que yo con dos pelotas iguales, dos pelotas de ping pong. De misma altura, dos pelotas de ping pong. Vamos a ver si latino tus manos. Bueno, casi. Va a segundo intento, vas un poco más a la derecha. Estoy bien alineado. ¿Ves su mano? Estoy bien alineado. Porque ya también de eso depende. Uno, dos, tres. ¿Cómo la sentiste? ¿Igual o diferente? ¿Diferente? Creo que tienes que ir alineado. A ver, va de nuevo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo la sentiste? Igual. Tampoco me desformilado. No creas que te voy a poner un diez nomás porque me desformilado. Tampoco me desformilado. Tampoco me desformilado. Vamos a probar. Ahora, vamos a probar así con un poco más a la derecha. Con las dos pelotas diferentes. Mano derecha, rojo. Pie izquierdo, verde. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Es una especie de yoga dinámico. En ese momento va a haber. Mano derecha, pelota verde. Mano izquierda, pelota blanca de ping pong. Squash. Mayor masa en la pelota verde que en la pelota blanca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo la sentiste? Con más fuerza la de Squash. Bueno, que cayó más. ¿Sentiste una mayor perturbación en tu mano? Ya, sí. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo la diferente masa? Más diferencia. Quizás ser representado de que sea de la misma, más o menos la misma magnitud. En diámetro. Esta es un poco más grande para que veamos si se reproduce el fenómeno. Creo que fue notable. Vamos a repetirlo ahora. ¿Cómo para las dos? y para que te empareje las manos te vas a tener moral las dos en una noción 5, 4, 3 2, 1 ok bien conclusión ya no puedo participar como voluntario a ver, ¿cuál sería tu conclusión de esta experiencia? respecto a esto a rampas cae al mismo tiempo con velocidades cambiantes es decir, con la misma aceleración ¿cuál es la diferencia entre las pelotas distintas? que como una de mayor masa la fuerza fue la fuerza fue mayor que la mayor masa la masa es proporcionada a la fuerza ahora es proporcionada a la masa ok quiere decir que si yo si yo tomara dos pelotas iguales por ejemplo pelotas de ping pong y ahora voy a ponerse aquí voy a ponerse en movimiento como si estuviera cayendo pero no va a caer va a ser un movimiento horizontal tal vez uniforme va a evolucionar con la segunda pelota ¿qué va a suceder? vamos a ver al revés para por otro lado ¿pasó exactamente lo mismo? en cuanto al primer movimiento cuando ambas trate de mover los programas en aceleración masas iguales las fuerzas son iguales ahora voy a hacerlo con la pelota de mayor masa fija o en el reposo y la pelota de menor masa vamos a hacer un movimiento interesante ¿no? vamos a hacerlo ahora por molestar desde el otro lado y vamos a despecer con esta otra siempre traigo una de reposo ahí está vamos a cantar esta segunda ocasión fue igual a la primera lo interesante es que la no importa cómo lo haga yo si es la pelota más ligera de menor masa la que está en movimiento es equivalente a que sea la pelota de mayor masa la que está en movimiento como fenómeno concreto tengo una pelota que está en movimiento una masa aparentemente a una velocidad constante ¿si? no es como lo que es sobre el experimento así y no con la caída libre porque la caída libre la velocidad no es constante es variable o está acelerado esto esto es la cantidad de movimiento o momento o momento incluso momento también se dice momento inercial ¿por qué inercial? si no hubiera ninguna masa ahí en medio y siempre me sale mejor de aquí para allá si yo veo la pelota sigue y sigue y sigue y sigue como diría a la chapa mal son mal son mal son mal pero hay fricción en la canaleta con la pelota y eso es lo que finalmente va desacelerando si yo veo que su velocidad cambia y se va reduciendo yo debo suponer por la tercera ley de Newton que hay una fuerza opuesta que se está oponiendo a la aceleración inicial de la masa de la pelota esa fuerza de la fricción es la que termina deteniendo todo en el planeta tierra las fricciones ¿bien? si no seguiría y seguiría y seguiría y seguiría si yo pongo esta masa que es mucho más pequeña la pelota de Pinkfong que la masa de la pelota de Squash yo lo que veo es que de hecho se sigue ¿bien? esta es la masa de la pelota de Squash con la velocidad de la pelota de Squash se encuentra perdón tan multiplicada se encuentra con una pelota de masa ping-pong que tiene una velocidad de pelota de ping-pong ¿cuál es la velocidad de la pelota de ping-pong al principio? cero si si b es igual a cero entonces mp por b p es igual a cero por lo tanto la masa por la velocidad de la pelota de Squash sería igual a inicialmente el otro estaría cero pero la otra pelota se empieza a mover y de hecho se mueve inicialmente la velocidad constante como que esta pelota empieza a pasar velocidad al otro lado y finalmente la velocidad total del sistema de las dos pelotas es la sumatoria de ambas no más en el bruto o en el bruto de ambas yo puedo estimar entonces cierto la masa inicial la masa inicial de la pelota de ping pong no es cero ms por bs es igual a mp donde p no es cero cuando se empieza a mover empieza a tener un valor vamos a decir pequeño la pelota de ping pong yo este podría despejarlo cuanto vale cuanto sería la velocidad de la pelota de ping pong pues sería el producto de ls entre ds entre mp y eso me va a dar la velocidad de la pelota de ping pong debido a esto igual esto lo que me dice es que el momento se consigue o el movimiento se transfiere la pelota de ping pong o la pelota de el cual le transfiere el movimiento a la pelota de ping pong ¿por qué cuando lo hago al revés ¿por qué cuando lo hago al revés no se mueve ese porque esta m es mucho más grande que esta m ¿ok? pero finalmente el momento total se conserva por eso es que la pelota de ping pong termina remotando debe mantenerse constante esto si la velocidad ahora es la de vez si ahora es b s la que es igual a cero para que esta este momento se conserve la pelota la velocidad de p tiene que ser menor que cero recuerden con rectores no es exactamente que haya una velocidad negativa sino es negativo el signo del movimiento de la velocidad rebota hacia acá por supuesto el número es bastante más completo porque las pelotas son completamente estéricas tienen pequeñas deformaciones y por eso cuando colisiona la sumatoria de todas esas fuerzas vectoriales hace que no se mueva exactamente de manera colineal en sentido opuesto sino que termina la sumatoria o la resultante vectorial termina apuntando estamos yendo hacia afuera del pizarro para de nuevo bueno ya logré que se regresara un poco entonces el momento se conserva este es el principio que rige a la cuna de Newton ¿por qué en la cuna de Newton en una pelota golpea de una esfera golpea a la primera y la última en la serie se mueve en sentido opuesto como cuando vamos a ver el experimento aquí a ver si sale a ver si sale y eso lo estén juntas porque la transferencia del momento es mecánico es mediante contacto voy a ver esta ¿cuál es la que se mueve? todas se movieron pero ¿cuál se movió más? la tercera parte del movimiento de esta se transfiere a la que sigue y esta lo transfiere a la que sigue como el sistema no es perfecto entonces si hay finalmente un movimiento de la pelota intermétrica vamos a repetir ahora el experimento no con dos pelotas sino con tres pelotas todas iguales vamos a hacerlo ahora con cuatro pelotas y una quinta que se vuelve vamos a hacerlo ahora con cinco pelotas como las pelotas no son completamente esféricas son también geoides geoides se parece más a la tierra ¿no? tiene chipotes ahí que son las montañas chipotes en la tierra tengo una montaña y un barro se parece al Everest proporcionalmente a ver ¿bien? es decir esto es lo que llamamos transferencia de momento o de movimiento por eso por eso por eso la gente se muere en accidentes cuando colisiona aunque ahora se muere menos que antes porque los autos todavía los viejitos más viejitos que yo siempre negando de los autos más de los autos modernos no es que te recargas y se apoyan bueno los carros de antes a tiempos de mi abuelito hacían tanques de guerra eran duros las carrocerías gruesas por eso la gente se mataba fácilmente este es el pasajero ¿bien? este es el camión que se acerca al vehículo esta es la carrocería ¿cuántos muertos hubo? porque en la colisión los objetos sólidos se transfieren en el momento en el momento estaban en reposo o estaban con una velocidad constante vamos a decir con inercia al tener la colisión se modifica su estado de movimiento o de reposo o de inercia y si se aceleran tenemos masa en el cuerpo y nuestra masa entonces sufre el efecto de fuerzas y esas fuerzas son las que matan a la ¿por eso cuando choca se sale del carro si no trae el cinturón? no se puso el cinturón no se puso el cinturón nadie lo hizo muy bien la gente se puso el cinturón salió una niña no se puso el cinturón no se puso el cinturón si hay que poner el cinturón de cualquier manera nos vamos a mover el momento se nos va a nacer ahí a nosotros pero las principales lesiones son de dos tipos una es inevitable una es inevitable la debida a la aceleración del momento se mueve nuestra masa y entonces sufrimos esa aceleración pero no no continuamos el movimiento para tener otra colisión con otro objeto por ejemplo el parabrisas o los te van es más en los autos menos antiguos a los carros esos duros les empezamos a poner el cinturón de seguridad en los asientos de adelante porque dicen es que la gente que se mata es la gente que va adelante porque se estrella contra el parabrisas o se sale por el parabrisas era típico la gente que moría de bollada porque iba a hacer parabrisas daba con la cabeza en parabrisas lo rompía pero no salía lo demás y se quedaba en el vidrio así de película de viernes 13 por cierto por cierto hoy es jueves que bueno en cambio mañana es viernes 14 el día de las lísceras se nota que todavía hay gente que piensa como Aristóteles no por la caída libre no porque digan que los retos caen más grandes caen más rápido que los dijeros sino porque siguen pensando como Aristóteles respecto a otras cosas si hay tiempo lo mencionamos hoy sino mañana que nos veamos en el día de las lísceras ok y amén